Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre fue detenido por los delitos de tentativa de trata de personas en su modalidad de explotación sexual agravada, trata de personas en su modalidad de publicidad engañosa agravada y asociación delictuosa. Estos delitos fueron cometidos por el exdirigente del PRI capitalino cuando encabezaba este partido político en donde desarrolló una red de prostitución. Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre fue trasladado al Reclusorio Oriente tras una valoración hecha en la sede de la Fiscalía Capitalina luego de ser detenido al interior de un domicilio en la colonia La Joya en Tlalpan. Las indagatorias realizadas por la Fiscalía de Investigaciones en Delitos en Materia de Trata de Personas de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas permitieron establecer que Claudia Priscila, colaboradora del exdirigente partidista Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, conocido como El Rey de la Basura, publicó anuncios engañosos en periódicos e internet con ofertas de trabajo en las oficinas del PRI para mujeres de entre 18 y 32 años, cuyas supuestas funciones serían las de una edecán o asistente administrativa. Sin embargo, las víctimas declararon que el empleo consistía en realizar supuestos trabajos sexuales para el político a cambio de un sueldo de entre 8 mil y 14 mil pesos mensuales. Antes de la detención de Gutiérrez de la Torre, el pasado 8 de septiembre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a Claudia Priscila tras dar seguimiento a las investigaciones en donde se llevaron a cabo trabajos de gabinete y campo que permitieron identificar la zona de movilidad hipernocta de la mujer, quien fue aprendida en la colonia Valle de Aragón, en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México La sogenan infantil de Justicia de la Ciudad de México